Hace unos días celebramos la Navidad, una de las fiestas más importantes en nuestro calendario litúrgico, y veíamos al niño Jesús, y lo tenemos todavía, en el pesebre, en la humildad del pesebre. Y es una manera, nosotros, que tenemos de celebrar la Navidad, evidentemente, pero la fiesta de hoy es una fiesta distinta, es una manifestación, de ahí el nombre Epifanía. Hoy es la fiesta de los Reyes Magos, también conocida como Epifanía. Epifanía es una manifestación, manifestación de lo alto, Epi de lo alto, y Fanía, manifestación. Entonces, o Teofanía, también conocida, manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó a los pueblos. Dios se manifestó por medio de una estrella que, iluminando a unos Reyes, los guió hasta donde Él estaba, para que fueran a adorarlo, para que lo reconociesen como Rey y Señor de todas las criaturas. Y estos tres Reyes, que nosotros, quien ha estado alguna vez en Europa, ahí en Alemania, una catedral, la Catedral de Colonia, donde están la tumba, las reliquias de los tres Reyes Magos, San Melchor, San Gaspar y San Baltasar. Ahí están, tuvimos una vez la alegría de poder venerar esas reliquias de los santos Reyes Magos. Y entonces, estos Reyes Magos son santos precisamente por eso, porque fueron fieles. Ellos, desde su paganismo, desde la gentilidad donde estaban, ellos vieron la estrella, esa manifestación, y fueron fieles a Dios. Y tal fue la reacción que cuando llegaron, se encontraron a Nuestra Señora, María Santísima, con el niño. Ellos se quedaron maravillados. Inmediatamente cayeron de rodillas y lo adoraron. Imagínense tres Reyes, que venían de lejos y venían a adorar al Rey de Reyes. ¿Qué se imaginarían? Un palacio, una cuna regia, unos sirvientes que estarían ahí a disposición de este Rey. Y se encuentran una casa humilde, sencilla, a Nuestra Señora, San José estaría por ahí. Y ellos, viendo esa escena humilde, caen de rodillas y adoran al Rey de Reyes. Reconocieron a Nuestro Señor Jesucristo como el Señor, como el Rey. Por otro lado, vemos el pueblo judío. El pueblo judío, ya vemos Herodes, la actitud de Herodes. Herodes ya desde el principio quería matar, se enteró y quería matar a Nuestro Señor Jesucristo. Los judíos no lo reconocieron. Incluso nos dice que los reyes magos cuando fueron y preguntaron a Herodes, Herodes preguntó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Y ellos le respondieron, en Belén de Judá, porque así está escrito por los profetas. O sea, ellos sabían dónde tenía que nacer. Lo sabían y no fueron. No lo reconocieron. ¡Qué tragedia! Y entre ellos, porque vemos que en el pesebre estaban pastores, están reyes, pero no están, por ejemplo, estos sacerdotes. Sacerdotes que sabían qué iban a hacer ahí y no fueron a adorarlo. No lo reconocieron. Vemos después que estos, el pueblo judío también, no solamente lo persiguió, sino que lo crucificó. No lo reconoció. ¿Qué situación? La de los reyes magos, que eran los paganos, ven esa estrella y siguen al rey de reyes. El pueblo judío que había visto tantos milagros. Lo que convenció a los reyes magos, ¿qué fue? ¿Qué es lo que más convence? ¿Una luz de una estrella? ¿O son milagros de nuestro Señor Jesucristo? ¿La vida de nuestro Señor Jesucristo? Resurrección de un muerto, de varios muertos. Curación de enfermos, de leprosos. ¿Qué fue lo que a unos le movió a una actitud y a otros otra? Los reyes magos, a pesar de vivir lejos, a pesar de vivir en otra religión, ellos cuando vieron la estrella, ellos tenían un corazón lleno de inocencia. Ellos escucharon la voz de Dios y fueron dóciles a esa voz de Dios. No tuvieron un corazón duro. En cambio, vemos los otros, los que vieron milagros, los que escucharon a nuestro Señor Jesucristo, los que escucharon y vieron a Lázaro salir del sepulcro, resucitado de nuevo, que luego gritaban, ¡Crucifícalo, crucifícalo! ¿Por qué? Porque tenían el corazón duro. Unos aceptaban a Dios, habían sido fieles a Dios, porque habían visto una señal y habían con el corazón inocente, lleno de candura, seguido habiendo sido fiel a nuestro Señor Jesucristo. Los otros con el corazón duro, a pesar de haber visto la cantidad de milagros que vieron, no reconocieron al Señor. Por eso el Señor los increpaba y les decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Y nosotros, en esta fiesta de la epifanía, de la manifestación, ¿no habremos tenido también nosotros manifestaciones en nuestra vida? Manifestaciones en las cuales Dios hablaba a mi corazón, o por medio de una señal también, externa, incluso podría ser. Unas palabras de un amigo, de un sacerdote, un sermón, delante de una imagen, de un crucifijo, en una confesión, mil cosas, yo no he escuchado una voz, no he visto una señal en la cual se me pedía seguir a nuestro Señor Jesucristo, se me pedía dejar cierto defecto que yo tengo, cierto pecado que yo estoy acostumbrado a cometer, ciertas amistades, hacer el bien que yo no estaba haciendo, no solamente no hacer el mal, sino hacer el bien, una señal para yo hacer mejor, para dar un paso más, para salir de mi comodidad, de mi catolicidad estancada, no sé ya que yo he recibido esas señales, ¿y cuál ha sido mi actitud? ¿Habrá sido como el pueblo, que rechazó y no reconoció a nuestro Señor Jesucristo? ¿O habrá sido, y esperemos que sea así siempre en nuestra vida? Porque para eso hoy la Iglesia nos los pone como ejemplo, a los santos reyes magos. ¿Ejemplo de qué? De fidelidad, ejemplo de fe. Cuando Dios me da un mensaje, cuando Dios me pone una señal en mi vida, que yo lo siga inmediatamente, sin miedo, sin tener miedo, ellos dejaron todo, ellos vieron cada uno, su señal en su tierra, seguramente, y ellos se fueron solos, San Melchor se fue solo, con su comitiva, y de repente, quién sabe, estaba en medio del desierto, y de repente había una nube así de arena, que empieza una nube, y dice, uy, madre mía, serán bandidos, serán bandoleros que vienen aquí a atacarnos, y se ponen en medio de la defensiva, no podían huir, estaban en el desierto, y de repente, se acercan, ven que es otro monarca, ahí se pregunta, ah, yo también, ah, vamos los dos en busca de una estrella, se unen, después el otro rey mago lo mismo, los tres reyes magos se unen, pero ellos salieron sin tener miedo, ¿a qué? miedo a quedarse solos, miedo a seguir a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de cualquier cosa, ¿cuántas críticas habrán tenido en su tierra? pero estás loco, ¿cómo vas a dejar todo, y vas a irte a donde no sabes? ¿dónde te va a guiar esa estrella? ¿quién sabe si esa estrella es real, si no es real? no habrán tenido pocas tentaciones, también en nuestra vida, muchas veces, uno siente una estrella clarísima, una vocación, ellos tuvieron la vocación de seguir a nuestro Señor Jesucristo e ir a adorarlo, también, todo hombre tiene una vocación, vocación quiere decir llamado, vocare, del latín, un llamado, todos tenemos un llamado, unos lo podrán tener, todos primero de todo a la santidad, un llamado a la santidad, todos, nadie se siente excluido de ese llamado a la santidad, después, vocaciones específicas, unos podrán ser, para el sacerdocio, para la vida religiosa, para el matrimonio, para vivir de una manera, pues, sin casarse, soltero, toda la vida, para vivir entregado a los demás, de una manera como laico, mil maneras en las cuales Dios llama, y ¿qué hago yo con esa llamada? ¿yo soy como los reyes magos, que no tengo miedo, y me entrego, directamente a Dios? ¿por qué hay de aquel que no escucha la llamada de Dios? Peor, el que se ríe de Dios, el que se ríe de Dios, está ganando su propia condenación, ¿por qué? Porque no está siendo fiel a su vocación, al llamado que Dios está haciendo a él, cada uno de nosotros, nadie lo dude, tiene una estrella, esa estrella se llama la gracia de Dios, todos nosotros tenemos esa estrella, que nos va iluminando, nos va guiando, ¿hacia dónde? Hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia la santidad, hacia cumplir la vocación que cada uno de nosotros tiene, basta seguir esa estrella, esa estrella se llama gracia, que es una participación de la vida increada de Dios, una participación creada de la vida increada de Dios, eso es la gracia, esa gracia viene de una manera clarísima, difundida, derramada por la Santa Iglesia Católica, que forma parte de esa luz, que nos ilumina con su verdad, con su ciencia, con su santidad, con los sacramentos, con su verdad, por lo tanto yo tengo que estar atento, y seguir siempre la estrella, la luz que me lleva a mi santificación, la luz que me lleva a cumplir mi vocación, pero no de una manera cualquiera, mi vocación de una manera auténtica, de una manera dedicada, de una manera realmente con radicalidad, amando el bien y abrazando el bien, eso es lo que nosotros pedimos hoy en esta Santa Misa, pedir a los Reyes Magos, que ellos como ellos son, ellos que son ejemplo, de esa entrega, de ese no dudar, de ese entregarse y escuchar la voz de Dios, y ir directos hacia donde está llamando Dios, que también nosotros seamos así, siempre, que escuchemos la voz de Dios, yo realmente, escucho la voz de Dios, yo le doy tiempo, espacio a Dios en mi vida, para escuchar esa voz, porque a veces estoy tan lleno de actividades, que no, escucho la voz de Dios, no soy capaz de ir a adorarlo, como fueron los Reyes Magos, en estas Navidades, cuántas veces me habré puesto yo delante, de una imagen del niño Jesús, en casa, en una iglesia, y le habré querido entregar, como hicieron los Reyes Magos, que le entregaron el qué, oro, incienso y mirra, cuántas veces yo, he querido entregarle también, me he acercado en estas Navidades, todavía tengo tiempo, y ofrecerle oro, incienso y mirra, oro que simboliza, que yo lo reconozco como Rey, como mi Señor, incienso que simboliza, que yo lo reconozco como Dios, la mirra, que simboliza, que yo reconozco todo el sacrificio, el sufrimiento que Él hizo, por cada uno de nosotros, para salvarnos de la muerte y del pecado, por lo tanto, yo tengo que ofrecerle, el oro de mi amor, el amor que yo tengo a mi Señor, a mi Dios, aquel que es, yo soy su vasallo, y yo quiero tener todo el amor posible para Él, depositar a los pies del niño Jesús ese amor, el incienso, la oración, todos nosotros rezamos, estamos aquí, la misa es una oración, pero todos nosotros debemos rezar individualmente, mi oración es como el incienso, el incienso va subiendo hacia Dios, mi oración, que suba a Dios como el incienso, y que sea una oración constante, perseverante, una oración auténtica, no caprichosa que es cuando yo quiero, sino una oración en las cuales yo estoy continuamente adorando a Dios, estoy continuamente pidiéndole todas las cosas que necesito, la mirra, la mirra de mis sacrificios, ofrecer a Dios cualquier sacrificio, todos los sacrificios que todos nosotros tenemos en el día a día, pequeñas molestias, pequeñas incomodidades, pequeñas incomodidades, ofrecerlas, ponerlas a Dios, soportar con paciencia los defectos del prójimo, especialmente algo que nos cuesta muchísimo, en el trato con el prójimo, poner esa mirra a los pies del niño Jesús, a esa persona que a mí me cuesta enormemente tratar, acercarme y tratar con esa persona, con dulzura, con caridad, con deseo de hacerle bien, con deseo de ofrecer yo ese sacrificio y ofrecérselo al niño Jesús, como la mirra que llevaron los reyes magos. Buenos regalos podemos llevarle cada uno de nosotros a nuestro Señor Jesucristo, pero si no tenemos tiempo de orar, de ponernos delante de una imagen, ¿cómo vamos a entregarle estos regalos a Él? Importantísimo en nuestra vida católica, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de piedad, que nosotros tengamos un tiempo fijo todos los días, lo ideal es que sea fijo, evidentemente que puede ser flexible, dependiendo de las circunstancias, para yo tener un tiempo para elevar mi mente a Dios, que eso es oración, tener un tiempo de comunicación con Dios, que no llegue por la noche y diga, no tuve tiempo de rezar, no existe eso, tuvo tiempo de ver la televisión, tuvo tiempo de leer cualquier revista, tuvo tiempo de hacer ejercicio, de hablar con los amigos, de tomar un cafecito, mil cosas, pero para Dios no tuvo tiempo. Ofrezcamos a Dios en estas Navidades ese deseo de querer hacer las cosas bien hechas. Y pidamos para que no seamos, aquí la iglesia hoy nos presenta, pues a los reyes magos, pero hemos escuchado también Herodes, que no seamos nosotros unos Herodes, que matan, que quieren matar la gracia en nuestro corazón, la gracia en nuestra familia, que se ríen, que se burlan de Dios, como Herodes se burló de los reyes magos. Sí, decidme dónde está el rey de los reyes, que yo también quiero ir a adorarlo. Mentira, hipócrita, falso, quería ir a matarlo. ¿Cuántas veces nosotros nos damos una apariencia de hipócritas, de realmente católicos, y en el fondo yo estoy matando a nuestro Señor Jesucristo en mi alma? Estoy matando a nuestro Señor Jesucristo en mi familia, impidiendo que la gracia de Dios reine, fluya en los otros miembros de mi familia. Es lo que nosotros tenemos que pedir, pedir a los reyes magos que seamos realmente auténticos, íntegros, que no seamos dobles, con una vida doble, que seamos de esa autenticidad, como ellos fueron auténticos y dejaron todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron el premio de los premios. Hay santos, hay revelaciones, Sor María de Agra, la mística ciudad de Dios, Ana Catarina Emery, varios santos, que cuentan cómo fue visiones que ellos tuvieron, evidentemente, dadas por Dios, cómo fue el encuentro de los reyes magos con nuestra Señora y el niño Jesús. No voy a alargarme aquí, pero es algo delicioso. Es para leer. A mí me encantaría tener aquí el texto para poder leerlo y disfrutarlo juntos. Cómo ellos, los reyes magos, se postraron, cómo hablaron con nuestra Señora, cómo incluso después, antes de irse, ellos le pidieron consejo para los reinos donde ellos estaban, cosas a nuestra Señora, pidiéndole consejo. Nuestra Señora orando le pedía, confirmaba las cosas con el niño Jesús. Una serie de relacionamientos que nosotros no estamos acostumbrados. Pero son cosas que Dios inspiró a algunos santos, a algunas personas piadosas. ¿Para qué? Pues también nosotros, para imaginar o para ver cómo fue realmente ayudarnos a aumentar esta visión que a veces, pues corta del Evangelio, evidentemente, no puede entrar todo, pero que Dios a veces inspira a otras almas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese amor, ese deseo a las cosas de Dios. Pidamos a los reyes magos, San Melchor, San Gaspar, San Baltasar, en esta fiesta de la epifanía, de la manifestación del Señor, que siempre que haya una manifestación en nuestra alma, nosotros estemos atentos, que siempre seamos fieles y que siempre escuchemos la voz de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estemos en nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!